decimos hola a la cámara con todo y sonido ya se ve si bien vamos a empezar con lo que sería la parte de cifrados modernos durante la anterior semana empezamos a ver lo que es los cifrados simétricos cuya característica principal es de que estamos ocupando un texto plano o un texto que vamos a cifrar y tanto para el cifrado como el descifrado se está ocupando la misma llave y empezamos a programar lo que sería la parte del cifrado César y el cifrado Villanar ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahora DES se da en la década de los 70 por parte de lo que es un concurso se le conoce originalmente con otra forma pero originalmente DES es el primer algoritmo que entra con la parte moderna de criptografía ya que se basa principalmente en lo que les dejé de tarea que son las redes de FaceTel ahora características principales de lo que tiene DES primero que nada DES maneja bloques de 64 bits y lo que hace es que va a tomar el texto que vamos a cifrar y lo va a separar por bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 hay una de más ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí está entonces va a tomar bloques de 64 bits ahí es donde entra lo que les dejé de tarea que son los modos del cifrado si y como vamos a tener una llave simétrica también tiene reglas la llave simétrica debe de tener también 64 bits pero es el único bloque que va a medir 64 significa que todas las llaves deben de medir máximo 8 caracteres mejor le pongo char si no es y aquí es donde empieza la parte del algoritmo va a tener principalmente dos tablas de permutación cuando vayan a la superior van a ver una materia que se les llama álgebra lineal entonces con álgebra lineal van a ver lo que es la parte de el manejo de matrices porque me imagino lo que ustedes han visto son determinantes ¿si o no? si es parecido la cuestión es de que nosotros vamos a tener una tabla de permutación hay que recordar que una permutación es el cambio de posición ¿si? entonces nos dice inicialmente la llave de 64 bits se reduce a 56 bits removiendo en las posiciones que no son múltiplos de 8 a eso se le conoce como los bits de menor paridad así que todo esto es removido y no va a servir de nada ahorita para la parte del cifrado solamente sirve para la parte de la comprobación así que el tamaño del bloque de la llave queda en 56 entonces es uno de los datos importantes las llaves su tamaño de la llave debe ser de 56 entonces estos bits pueden usarse como un bit de chequeo de paridad y si tienen amigos que estén en sistemas les pueden preguntar oye ¿qué es un bit de paridad? y les van a decir que es el que tiene menor índice o menor importancia siempre el que va a la extrema derecha ¿si? para asegurarse de que la llave no tenga errores después los bits restantes se permutan según la tabla de permutación PC1 todas las tablas que vienen del algoritmo DES ya están prefabricadas o sea ya vienen por defecto es parte del algoritmo ¿si? este tipo de tablas se les conoce como tablas de permutación y de compresión porque permuta el orden de los bits y elige un subconjunto de ellos a partir de eso las llaves se generan 16 subllaves de 48 bits ¿por qué? porque la primera tabla de permutación no va a tomar exactamente los 56 va a tomar únicamente 48 bits ¿si? y se usarán en 16 rondas del DES las 16 rondas es para poder generar 16 subllaves así que de aquí va a generar 16 subkey y esas son las que van a estar interviniendo en las redes de FaceTel para eso la primera pregunta ¿qué era una red de FaceTel? por lo que entendí era un cifrado por bloques ¿no? que los bloques se se separaban algo así por lo que entendí es una arquitectura que se usa para que haces una iteración de cifrado y luego el resultado de ella se usa para hacer otra así usando los resultados esto es la red de FaceTel ¿qué es lo que va a pasar? voy a tener mi texto plano de ahí va a pasar a una tabla de permutación llamada IP que eso es para el mensaje y de ahí se va a separar ese texto plano en dos bloques el bloco derecho y el bloque izquierdo al bloque derecho se le va a realizar una función la función des esta de aquí ahí adentro va a haber algo que se les llama cajas de sustitución que ahorita vamos a ver y ahí es donde se ingresa la primera subllave o sea la primera de estas una vez que tenemos el resultado de esa función se le va a hacer una operación de tipo este símbolo es un XOR entonces voy a tener mi tabla o mi bloque izquierdo y voy a hacer XOR del resultado de la función de la tabla de sustitución con la llave y eso me va a dar mi nueva derecha y el código o el bloque de la derecha pasa a ser la izquierda uno y así sucesivamente hasta dieciséis veces ese es el proceso del cifrado entonces ¿Cómo se hace la generación de las llaves? o sea esto que estamos diciendo aquí la generación de las dieciséis llaves para eso es donde se va a tener que hacer uso de la tabla de permutación PC1 y PC2 entonces por eso dice para generar las subllaves primero se eliminan ocho bits de paridad de la llave de 64 que es lo que hicimos arriba de los cincuenta y seis bits se permutan de acuerdo a la tabla PC1 este es el nuevo orden que van a tener cada uno de los bits de la llave el bloque resultante se divide en dos pares de veintiocho bits de cada una llamadas tradicionalmente CO y DO y luego estas mitades recorren bits hacia la izquierda cierto número de posiciones de acuerdo a la tabla dos punto tres ahí es donde se hace una permuta se hace un corrimiento a la izquierda que ahorita la vamos a ver entonces por ejemplo los bits del bloque de veintiocho ahora van a ocupar la primera y la segunda posición respectivamente y los bits posteriores recorren hasta la posición veintiséis etcétera 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 esto produce que los bloques C y los dieciséis bloques DI de veintiocho bits estén desde I1 hasta dieciséis después de eso ya que tenemos las dieciséis llaves se inicia con la permutación IP y la permutación IP a la menos uno o lo que es lo mismo inversa la permutación inicial lleva en la primera ronda mientras que la inversa de IP se realiza en la ronda dieciséis entonces otra vez del texto plano ahora vamos a permutar los bits después de ello vamos a tener una tabla de permutación E esa tabla de permutación E nos va a ayudar a nosotros adentro del proceso para lo que es la expansión de la llave y la reducción de la llave ya que eso es un proceso interno que ocurre aquí en la función DES por eso dice esta tabla expande la mitad derecha del bloque de información de treinta y dos a cuarenta y ocho esta es la etapa de expansión esto se hace duplicando y reordenando la mitad de los bits de la derecha y este tipo de tabla se le conoce como la permutación de expansión y tiene dos propósitos el primero es igualar la longitud de la mitad derecha con la longitud de la llave ¿por qué? porque ya hemos reducido la mitad de la llave a veintiocho bits y tenemos que aumentarla la tabla de permutación P aquí es donde viene el cálculo para la función F que es la función del DES y se aplica con un bloque de treinta y dos bits y se reordena de acuerdo a esta tabla de permutación y después entra las cajas de sustitución las cajas de sustitución me va a servir para tener mi nuevo ordenamiento de bits y como sé que ya se perdieron pero aquí está expansión combinación sustitución y permutación eso es lo que hace así que aquí está el video porque sé que ya están perdidos ya no sí la verdad sí desde la parte donde se empezaron a quitar bits y por eso me gusta más el video es un algoritmo descifrado en bloques simétricos de longitud fija el cual consiste en dos permutaciones 16 vueltas en donde el mensaje de 64 bits es dividido en dos bloques de 32 bits después de usar la primera permutación llamada P1 es cifrado 16 veces utilizando cada vez una subclave la cual se genera 16 veces en un proceso paralelo en el proceso para descifrar se utiliza el mismo algoritmo con las subclaves en orden inverso dando como consecuencia la simetría del algoritmo historia desaparece en los años 70 cuando la National Bureau of Standards publicó una convocatoria para nuevos sistemas criptográficos IBM presentó el sistema descifrado DES como una modificación de un sistema anterior llamado Lucifer ahí es donde está la parte de la historia realmente no se llamaba DES se llamaba Lucifer y no fue hasta que llegó IBM como le cambió el nombre DES se convirtió en el estándar federal para las comunicaciones seguras en los Estados Unidos el algoritmo DES se hizo público debido a una falla entre el NSA y la Oficina Nacional de Estandarización cuando originalmente DES fue diseñado para ser implementado por hardware en dicha publicación apareció información a detalle sobre el algoritmo para ser implementado por software para explicar el algoritmo DES usaré la herramienta Cryptool para la inscripción DES el texto plano es dividido en bloques de 64 bits que es lo que les decía al inicio tenemos el texto plano no importa la extensión del texto todo el texto se debe dividir en bits con bloques de 64 cada bloque pasará a seguir el algoritmo para la inscripción del texto completo el primer paso es reordenar todos los bits de la entrada X de acuerdo a la permutación inicial entonces toma el primer bloque del texto y lo transforma a bits y ahí está es lo que aquí estamos viendo esto de aquí significa que solamente puede tomar 8 char del mensaje estamos de acuerdo y la matriz de permutación los números que son las posiciones mira está bien pero por qué en las posiciones cambia demasiado por ejemplo el 3 no está cerca del 2 ni el 1 del 2 porque por eso es una permutación queremos cambiarlos de lugar y la tabla de permutación es fija o sea se devuelven de forma el 3 no es aleatoria si te das cuenta ahorita lo vas a ver que no es aleatoria por lo tanto los números dentro de la permutación inicial marcan la posición del bit de entrada para ser colocado en este lugar por lo tanto el bit 58 será movido a la posición inicial si observan tiene un patrón el patrón es que los números que están juntos tienen una diferencia de 2 entre ellos aquí está el 1 aquí está el 58 del 60 aquí está el 3 aquí está el 4 no si no hay un patrón 5 6 7 8 9 ya vieron el patrón o no si reposición ah ya eso sí por eso les digo fíjense bien y tiene un patrón no es aleatorio ¿vale? sí vale entonces lo único que hace la tabla de permutación es cambiar el lugar de los bits entonces el 58 tomó el 58 y lo pone en el primer lugar el beat 50 a la segunda posición y así con todos los demás bits ya vieron que no es un patrón digo ya vieron que no es aleatorio es un patrón tomó filas entonces esa matriz siempre siempre es la misma así es ok siempre va a ser la misma las columnas las convirtió en filas así es y empezó con la primer par así es ok el resultado es de entrada permutada ya eso es nuestro primer mensaje ahora va a tomar la llave recuerden este es el mensaje esto es la llave entonces ya preparó el primer bloque del mensaje ahora sigue la llave vale vale profe profe y la llave a fuerza es de 64 bits así es no puede ser mayor ok tiene que ser igual al tamaño del bloque así es nada más que la llave es la única que exactamente va a medir 64 no puede ser más grande ¿por qué? porque la llave no entra en un proceso iterativo la llave es una sola vez este proceso de la llave se hace una sola vez porque son las 16 rondas que salen de la llave mientras que el mensaje esto lo voy a hacer tantas veces como sea necesario hasta cubrir todo el mensaje es por eso que la regla dictamina que la llave tiene que ser forzosamente de 8 caracteres o lo que es lo mismo 64 bits ¿vale? ¿vale? el siguiente paso es pasar la llave K de 64 bits a través de una permutación llamada selección permutada 1 pero antes de hacer esto los bits más a la derecha de K son quitados ¿qué son los que estábamos diciendo que son los bits de menor paridad? estos bits son para la comprobación de la paridad y no tienen más influencia en la inscripción entonces ya queda la llave ahora fue acortada a 56 bits de nuevo los números dentro de PC1 marcan el índice de y otra vez ahí es donde entra la otra tabla de permutación ¿sí? también tiene un patrón si se dan cuenta es un corrimiento a la izquierda y si no vean cada bit en K que es movido a este lugar significando que el bit 57 será movido a la primera posición el 49 a la segunda y así con los demás que estoy convirtiendo ese es el corrimiento a la izquierda y si no vean el corrimiento a la izquierda simplemente fíjense en esto 1 2 3 4 ¿dónde está el 5? a la izquierda 6 7 ¿ya lo vieron o no? sí ¿no? el siguiente paso es para obtener 16 llaves de 48 bits desde K' por lo tanto K es dividida en dos partes iguales ¿qué es lo que estábamos diciendo? tengo que formar a izquierda y a derecha entonces parto a la mitad mi matriz L y R todos los bits de R y L rotarán a la izquierda en 16 rondas por el número especificado si lo escucharon bien van a rotar a la izquierda 16 rondas primera ronda corre segunda ronda corre tercera ronda corre que es ese corrimiento me va a servir a mí para poder crear las llaves ¿por qué? porque le van a aplicar lo siguiente corrimiento el siguiente paso es traer a L y a R de regreso y pasarlos a través de una permutación llamada PC2 el resultado de nuestra primera sub clave K1 la cual es 8 bits más corto con PC2 lo voy a aplicar para obtener la primera llave o la primera subllave como lo quieran llamar K la primera subclaro K1 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 K2 K1 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 de la misma manera respecto a las 16 rondas dadas en la tabla. Significa que esto lo vuelve a repetir 16 veces con el corrimiento a la izquierda y con la tabla de permutación. Y otra vez corrimiento a la izquierda, tabla de permutación. Y voy guardando cada llave. Si les queda claro. Ahí se aplica una red de FaceTel, ¿no? Se usa el resultado de la llave para otra función. Exacto, ahí es donde se hace esa parte. ¿No es divertido? O sea, 16 veces es lo mismo. ¿Mande, mande? O sea, 16 veces es el proceso. Sí, pero es solamente para las llaves. Porque ahora es cuando va a entrar el proceso de la red de FaceTel. Esto se tiene que hacer 16 veces, que es para que puedas tener tus 16 llaves. Porque DES está conformado por 16 vueltas. O sea, toma la primera llave y ya fue permutada. La guarda. Y hace lo mismo que se hizo para sacar la primera. Así es. Pero usando la primera. Y así para las demás. Ajá. Los prerequisitos para el algoritmo principal están finalizados y se procede a la función core DES. El siguiente proceso es llamado esquema FaceTel. Es repetido 16 veces retocando las 16 rondas de DES en cada ronda. Una subclave es usada para realizar una encripción en un bloque específico. La entrada permutada es dividida en dos partes iguales. Esa entrada permutada es la que viene por parte del mensaje. Y ahí es donde tengo a derecha y a izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, divide el mensaje a la mitad. El bloque del mensaje a la mitad para tener izquierda y derecha. Cada una de las partes L sub i y R sub i tienen 32 bits de las cuales R sub i se desprende L sub i que va a ser un valor menos del índice de R. Es decir, L sub i va a ser igual a R sub i menos 1 y R sub i va a ser igual a L sub i menos 1 por la función aplicando la función sor R sub i menos 1 y K sub. Por eso me encanta porque es más sencillo de lo como lo está diciendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente ya tengo mi bloque derecha. Bloque derecha va a pasar mi nueva izquierda que va a ser izquierda 1 y luego yo voy a tener mi primera llave K1 que va a entrar junto con derecha y eso hace la función aquí es donde tengo la Sbox que ahorita la voy a explicar. La Sbox es de propiodez y a eso le va a hacer de izquierda la operación Exor con el resultado de la función de la derecha con la llave que es la Sbox y eso me va a formar mi nueva R1 eso es lo que hace la red de FaceTime ¿Verdad que no está tan difícil? No ¿Quién dice más o menos? Yo Más o menos no me acuerdo conocer el el Exor pero de ahí creo que sí estoy entrando para los que no se acuerdan la Exor tengo A tengo B y recordemos que A y B van a tomar los valores de 0 y de 1 así que aquí es 0, 1 0, 1 y A también los valores de 0, 1 0, 0 1, 1 cuando yo hago la operación Exor me va a devolver un verdadero o me va a devolver 1 siempre y cuando las entradas sean diferentes significa que son iguales me devuelve un 0 me devuelve un 1 me devuelve un 1 me devuelve un 0 eso es lo que hace la operación Exor ¿Y en qué se diferencia de oro normalito? ¿No se acuerdan? Ya les di esa clase Pero no me acuerdo la verdad Se supone que que oro es o sea si con que una sea positiva todo es positivo todo es positivo entonces si la 0, 1, 1 todo Recuerden que se los di como sus tablas de verdad que vieron en filosofía Sí, sí Es que las llenamos a los güey porque ya era en línea Ajá filosofía era ZZ Sí ¿Qué pasa? y la AN donde nos va a devolver solo verdadero o un 1 siempre y cuando sean iguales con positivo o con verdadero significa que es 0, 0, 0, 1 O devuelve positivo más bien devuelve negativo si hay un negativo en cualquiera Exacto ¿Cómo le quieras llamar? Para mí es más fácil como la operación súmalo multiplícalo 0 por 0 0 0 por 1 0 1 por 0 0 1 por 1 1 y la otra y la otra como si fuera suma 0 más 0 0 0 más 1 1 1 más 0 1 1 más 1 1 porque recordemos que en una suma binaria esto es igual a qué a 10 y ya les expliqué por qué se incrementa hacia la izquierda ¿Sí se acuerdan o no? Sí No Pues entonces ve el video Eso sí Bueno Porque ya de aquí en adelante esto es lo que vamos a ocupar si lo queremos hacer a manita Entonces lo único que hace es con la llave meten la Ahorita Primero tienes que ver qué es lo que hace esto de aquí que estoy diciendo La S-Vox Nos faltan tener la S-Vox para Exacto Ahorita nada más vamos con a ver tengo izquierda tengo derecha y tengo operación XOR pero la función aún no vemos qué hace Ah ok Ok Con eso Ok Gracias Sigamos Y donde la función XOR es la adición bit a bit de módulo 2 Esto se hace para cada una de las rondas Por ejemplo para la ronda 2 se tiene que R tiene un índice 1 Entonces L va a tener el valor de R su índice más 1 y R sub 1 va a ser igual a la función de K sub 2 aplicando XOR se tiene R2 En este esquema las rondas de 3 a 15 son abreviadas y estas corren de la misma manera Finalmente para la ronda 16 después de esta se intercambian Entonces las 16 rondas se hacen de la misma forma todas solamente ya al final se hace un intercambio y después pasa por la tabla de permutación inversa porque tienes una presalida Y se tiene la presalida A continuación explicaré más adelante Ahí está la función la S de R sub 2 menos 1 y K sub 2 Cada R sub 2 menos 1 de 32 Recordemos que la derecha ¿Cuánto mide? 32 ¿No? 32 y la tenemos que expander Debe ser expandido antes de que se aplique la operación con su correspondiente clave K sub 2 ya que algunos de los valores de R sub 2 menos 1 tienen que ser ¿Qué es lo que hace para poderla expander? Hay que repetir algunos valores Esos valores ya están predefinidos entonces el 1 va a pasar a la posición 2 y el 1 va a pasar a la posición 48 ¿Cómo se muestra? 2 al 3 el 4 el 3 al 4 y así si se dan cuenta varios empiezan a duplicar si ya que tenemos la expansión porque en lugar de tener 32 bits ya vamos a tener los 48 ahora sí es ahí donde empiezo a hacer mi caja de permutación de nuevo el siguiente paso es aplicar la operación sol entre ER sub i menos 1 y su correspondiente K sub i ya es ahí lo que ahorita explicamos hace ratito tienes todo el bloque de ceros y unos que pertenecen a la derecha y luego vas a tener tu bloque de la llave de ceros y unos y haces operación EXOR y recordemos si son diferentes me devuelve 1 si son iguales me devuelve un 0 ya está ya tienes tu función resultado de esa primera parte ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo El resultado B es dividido en 8 bloques ahí tienes bloque 1 bloque 2 bloque 3 bloque 8 y esos van a entrar con las cajas de sustitución ese box el caso de B indica cuál caja de sustitución es aplicada en cada bloque las cajas de sustitución también son matrices que ya están predefinidas la caja 1 2 3 4 ya está predefinida ya es ese orden que va a tener la cuestión es hacer la operación a continuación a continuación se muestra los bloques de sustitución para 1 y para 8 para todos los SN el primero y último bit de B son usados como índice de fil y 4 bits como índice de columna un ejemplo un ejemplo es para S1 B1 en donde se toman el primero y último bit ese primero y último bit para quien va a hacer para las filas porque lo que va a hacer es simplemente transformarlo como está tomando este y está tomando este esto es igual a 2 entonces va a tomar este elemento y luego va a tomar a quien va a tomar a estos de aquí 10, 11 ¿Quién es? Ah ya les había enseñado cómo transformar a binario rápido 11 es 12 es el 11 10, 10 es 10 10, 11 es el 11 entonces va a ser simplemente ¿Qué? y lo va a sustituir por este significa que ahí me va a salir ¿Qué número? 7 7 pero en binario obviamente ¿No? Ajá se transforma a decimal se ubica este índice en la tabla de sustitución a continuación se toman los 4 bits de la mitad se hace la transformación y se ubica en las columnas ¿Ya está? obteniendo como resultado el número 7 entonces el 7 pasa a binario de igual manera calculamos los valores para ser sustituidos en la tabla y ahí está entonces si se dan cuenta cambió y en lugar de tener los 6 bits ahora nada más tiene 4 bits entonces ahí es donde se vuelve a reducir ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y así con cada uno A continuación el ejemplo para S sub 8 y B8 se toma los 4 bits de la mitad se ubica en las columnas se ubica el número se hace las correspondientes operaciones y se sustituye de igual manera para los valores de índice de 2 al 7 el resultado R es la concatenación de B1 a B8 como se muestra en la matriz finalmente R es pasada a través de la permutación P de la misma manera que el bloque de sustitución esta matriz es constante por ejemplo el bit 16 se coloca en primer lugar el bit 7 en segundo y de la misma manera los demás para la función R sub 0 y K sub 1 se tiene la siguiente matriz recordemos que este valor viene de la vuelta de 1 a 16 entonces ahí ya tenemos por fin el valor de F y nada más hay que hacer la XOR con la izquierda y de la operación SOR el resultado con L0 y eso 16 veces sencillísimo de programar ¿no? la presa Demasi Samanita entonces ¿no? no son muchas permutaciones pues ese es el chiste a eso se le conoce como caos lo que tienes que generar es caos porque también tiene que ponerse en ese momento histórico estamos hablando de 1970 ¿alguien me puede decir cuántos bits había en 1970? ¿había máquinas había máquinas así como ahorita? no 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 así de que era lo más loco que había en esos momentos 16 bits con el Super Nintendo 8 digo 16 ¿sí o no? o sea eso era lo más cañón que teníamos o sea ver a Mario ¿sí o no? entonces ¿están de acuerdo que hacer este bloque de 64 para la condición que teníamos 16 pues como que era bastante caos ¿no? sí pues es más difícil de descifrar el todo el mensaje y toda la hueá porque ya se hizo muchas cambios pero otra vez tienes que entender de ese posicionamiento histórico porque es 1970 y luego viene el Nintendo 64 y el Nintendo 64 fue como por los 90 ¿sí o no? sí o sea ahí apenas teníamos un bloque completo del DES porque Nintendo 64 64 bits ¿estamos de acuerdo? y ahí estaban lo que dicen que al principio fue solo para hardware ¿no? exacto solo era para hardware porque los software no podía procesarlo por el número de bits exacto por eso eso es completamente seguro en esa época ¿sí? ¿por qué? vamos a seguirle para ahorita explicar la matriz ahora es pasada a través de la inversa permutación inicial lo cual es el paso final del algoritmo DES el procedimiento es igual al anterior en el que se tiene la inversa de la permutación inicial el bit 40 es ubicado en la primera posición el bit 8 en la segunda de la misma manera para los demás donde el resultado es el bloque de salida y entonces felicidades ya el resultado es que ya es el bloque cifrado ahora ¿qué es lo más parecido que ustedes debieron haber visto con DES bueno pues debieron haber conocido tal vez solo tal vez el modem del mextugüire ¿alguien conoció esta joya? no ¿o esta joya? ¿nadie? estoy seguro que sí pero nunca lo pelaron nada más sale Telmex ¿manda mande? nada más sale Telmex por eso es el ingresecito que está para arriba es lo mismo es el tu guire creo que sí más o menos este si hacen memoria o si le preguntan a sus papás este tipo de modem su clave era únicamente dígitos y eran ocho dígitos y si tienen hermanos mayores debieron haber utilizado una aplicación para andar hackeando wifi o robar wifi que era la de crack wifi si de eso sí me acuerdo y te decía que solamente podía hacerlo con ciertos modem telmex y tenías que descargar un diccionario de claves eso es porque esos esos teléfonos de esta época estamos hablando del iphone 4 alguien recuerda cuánto tenía el iphone 4 tenía de que de tiempo son 10 años iphone 4 especificaciones 32 gigas de almacenamiento 8 gigas de almacenamiento una ram de 512 megas oh dios mío 512 megas no tiene mucho que yo te vea el sábado si este tipo de celulares los que son de esta época porque también estaban los nokia nokia esos ya son nuevos también estaban los primeros son ericsson que todos querían el gotman estas cosas tenían el poder suficiente para romper el algoritmo no te entendí yo tenía una bueno tenían una aquí después me quedaron a mí por si esta cosa tiene el suficiente poder computacional para romper el algoritmo des porque la cantidad de ram que tiene y ya vieron de cuánto es el bloque del des entonces cuando ustedes se ponían a disque hackear la wifi no es que lo estuvieran hackeando es que estaba tratando de meter que la clave que inicia ocho ceros siete ceros un uno siete ceros un dos y así pero a pura fuerza bruta a pura fuerza bruta cuánto cuánto podía demorar pues es si tenías o descargabas el diccionario de datos ese diccionario de datos pertenecía al modem porque es un diccionario de claves entonces te decía a ver modelo fulano este es el rango de las claves modelo perengano este es el rango de las claves o sea no usaba cualquier clave de ocho dígitos solo los de seleccionario entonces por ejemplo el que si debieron haber tenido era el technicolor que era el chaparro si ah si si se trabajaba un montón la cuestión es de que los primeros technicolor también tenían el algoritmo des y es por eso que te decía si puedo hackearlo ¿por qué? porque como tenía el diccionario de datos o el diccionario de llaves solamente tenía que entrar en esa fuerza bruta y por eso tenía la wifi en 5 minutos en 3 minutos en 2 minutos y cuando no tenías el diccionario se tardaba hasta 20 minutos con razón cuando llamaba Telmex tenía 16 personas colgadas a mi internet después obviamente se dieron cuenta que esta cosa pues ya la estaban rompiendo en un 2x3 estamos de acuerdo y fue cuando ya pasamos a el siguiente algoritmo que es el que vamos a ver la otra semana no mi cual es el que estamos usando actualmente el que estamos usando actualmente de algoritmo es el AES y no tenemos poder computacional para romperlo a nivel celular ¿de cuántos dígitos es la clave? o ya ni usa claves no si el AES claro que usa una clave pero es lo que les había comentado en PCW la clave que tiene por defecto su modem o es de 12 o es de 16 dígitos y ahí ya cambia dependiendo del modelo esos 12 o 16 dígitos comprende al tipo de AES y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana o sea mientras más dígitos tienes más difícil de romper claro y lo que les había dicho claro que puedo buscar en internet diccionario de claves wifi infinitum ya están se necesitarían 128 bits ¿no? o algo así acto 128 bits la cuestión es de que el celular que nosotros tengamos aunque ustedes tengan un Galaxy S21 Ultra no sé qué tanto no tiene el poder computacional todavía pero su computadora claro que tiene el poder computacional ¿pero una computadora con qué bases? no no importa la base ahí nada más importa una cosa tu tarjeta de red la tarjeta de red debe de poder capturar paquetes no todas las tarjetas de red capturan paquetes o sea la placa tiene que venir con internet tarjeta de red que captura paquetes si no tienen una tarjeta de red para capturar paquetes no van a poder porque no tienes el hardware podrás tener el software ¿solo tengo una antena no ojalá? no o bueno tienes que verificar si tu antena es capturadora de paquetes o inyectora de paquetes no todas las tarjetas lo son ahí tienes que buscar tu modelo cuál es qué hace y qué características tiene porque ahí ya hay unas que sí hay otras que no ¿nos van a enseñar a robar el internet? yo no yo soy una buena persona pero es para un niño bueno yo me acuerdo que de chico hace como 6 años mi tío hacía eso exacto todo el mundo robando wifi sí ¿por qué? porque era con des y era muy fácil de robar y ni siquiera obtienes la contraseña obtienes el número de la contraseña porque la contraseña es otra cosa exacto entonces ahí es donde se ocupaba el DES todavía en la época moderna de nosotros realmente el DES ya ya no se ocupa ya está muerto ¿sí? ¿por qué? porque el poder computacional es lo suficientemente grande ya lo vieron el móvil lo rompe pues ¿qué va a hacer la computadora? ¿no? entonces como tal la tarea es que deberán de buscar en internet lo que son las librerías de java security y cripto esas dos librerías van a buscar porque son las que nosotros vamos a ocupar para poder hacer las instancias ¿vale? ¿dudas? no no díganle adiós a la cámara adiós adiós díganle adiós a la cámara díganle adiós m